El día de hoy vamos a hacer un maquillaje rosita y vamos a mezclarlo con un poco de burgundy, así que te invito a quedarte si amas este tipo de contenidos de maquillaje Y tenemos chicle, 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 así que vamos a empezar, vamos a estar comenzando con esta sombrita en crema que se llama Close to You, de Colourpop, ya había hecho este maquillaje en un live de Tik Toki Pero como sé que también les gusta ver por aquí y aparte me dijeron que lo suba pero tiene un formato alargado Entonces dije voy a volver a grabarlo por acá, por acá Más bien vamos a hacer una variante Esa vez me coloqué un primer en los ojos Que es un corrector, mejor dicho Y no me gustó muy bien Porque se me había muy iluminado esta zona Entonces voy a coger un poquito Y como es en crema Vamos a comenzar a aplicar Aplicar y luego voy a sellar mejor con este dedito que no tiene uñita Así, a toquecitos Este tipo pues de sombrita en gel se aplica mucho mejor En, con el dedito, ¿no? Y así no te quieres manchar Pues sí, con una brochita Voy a difuminar esta zona De acá Y vamos a colocar Un poquito más Así Ahí está Más o menos Ok Es súper bonita En vivo se ve bien potente Y reflectiva Tal vez la cámara Pues no lo capte bien Siempre es así Lo que voy a hacer ahora Es sellarlo Con una sombra En polvo Que se parece mucho Es de la paletita De Selena Quintanilla Con MAC Una colaboración Estuve haciendo swatch Y me di cuenta Que esta era como La más Parecida Entonces solo Voy a sellar Así 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 En tiquito Que también siento Que no se ven muy bien Los colores Ya que me piden Que baje La iluminación Ok Ok Y vamos a hacer ahora El otro ojito Y volvemos Como ya difumine Esta parte Con el dedito Casi Casi Según yo No necesito Difuminar Ahora voy a estar Utilizando Esta sombra Rosita Para colocarla Al final Del párpado Primero Solo A toquecitos A toquecitos Acá Difuminamos Un poquito Un poquito Un poquito Así En circulito Y difuminamos Por acá Algo así Algo así A ver Por No sé si meterlo Más Un poquito Más Y una nada Por acá Vamos a crear Esta ilusión Óptica La profundidad La profundidad Con la rosita Más Oscurito Con una brochita Limpia Voy a difuminar Los bordes Los bordes Ok Algo así Algo así Algo así Nish foundation Oil free Dice Voy a colocar Ahí Eso fue demasiado Oh my god Y se nota Esperemos que se seque bien Que absorba Ahora vamos con el rubor El rubor Voy a traer otro Porque el que está aquí No me gusta Y mientras va absorbiendo El primer Voy a hacer Un cut Ahí muy de ladito No es un cut Solo es colocar Una línea Bien Al ras De las pestañitas Acá saqué Un poco de sombra En mis pestañas Bueno un poquito El otro Oito Es más difícil Para mí Siempre este Me sale un poquito Más grueso Nunca puedo Les pasó lo mismo Ahora voy a colocarme El blush De Kiko En el tono Rose Rose A ver vamos a difuminar Con esta brocha Un poquito De acá Un poquito Bajamos aquí A mí me gusta Colocarlo Abajo Bueno en la ojera O agua Está bien sutil Para mí Es que coloquen Un poquito Así me quedo Ok no estaba grabando Les decía que me voy a colocar este bronzer De Kiko En el tono número 5 Y no estaba grabando Yo como Pueden hablar Blah 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 Lo que suelo hacer Siempre Es abrir bien el ojo Porque tengo lentes Este contacto Así Porque normalmente el ojito te va a llorar Entonces Tengo que vaya descansando Y voy por el otro Ojito Ok Normalmente Tranquilamente me lo dejaría así Que me parece divino, lindo Pero para hacerlo igual que el live de TikTok Voy a colocarle Acá en la línea De abajo De abajo A mi no me gusta que se vea Como el color de la carne Entre las Pestañitas así que Lo hago un poquitín Un poquitín Igual acá por ejemplo Como El ojito llora O la grimea Es muy difícil tener esa sección Pues totalmente negrita Al menos para mi Ahora voy a hacer Para mi es el mejor Hasta el momento que he probado O sea de todos los que he probado mejor dicho Y yo me delino La línea del agua Uf Hace millones de años Pero este es el Como que más negrito Mate El que dura más Entonces Si está súper Buen Le voy a pasar con Glitter Injection Y le voy a Lo voy a poner como En los pómulos Y en el lagrimal Esta idea Me la dieron En el live Solo un poquito Igual y tuve miedito Porque poner el glitter Tan cerquita A la ojita Me da cosita Que hermoso se ve Creo que fue de Christy No sé si Christy me esté viendo por aquí Pero un besito cosita Hermosa Por tu idea Y yo nunca lo hubiese hecho Uno porque es glitter Y dos porque Supuestamente Es azul Creo que no se ve No Pero es un azul Me da moradito Entonces yo No hubiese pensado Que caería bien Pero Me encantó Me encantó Hermoso No me gusta bajarlo mucho Porque ahí va a parecer Que lloro Y ya se me bajó Ahora con el dedo chiquitín Vamos Creo que eso es demasiado Cuando hay un poco de menos iluminación Esto se ve súper fuerte Porque lo he probado Como les digo en el live Y oh my god Ahora vamos a pasar A los labios Este es el tono Croset De color pop Igual Y también me gustaría Dejarlo así Con los labios Así No me incomodaría Pero vamos a hacerlo Más dramático No me incomodaría 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 No, no, no. Bueno, mis peques hermosos, así quedó mi maquillaje. Con los brillitos, por acá, por acá. Cuéntenme qué les pareció, les gusta. Igual, con un rosita, como palo, algo así. Se dice palo rosa, un humo también quedaría muy bien, creo yo. Espero que lo hayan disfrutado, los quiero mucho, mucho, mucho. Dulces sueños, cositas. Saludos. Saludos. Saludos.